Inaceptable. De este modo ha calificado la OTAN el derribo de un avión militar turco por Siria. La alianza ha discutido hoy a petición de Turquía el incidente ocurrido el viernes en aguas del Mediterráneo. Para la OTAN se trata de otro ejemplo del desprecio de las autoridades sirias a las normas internacionales La Paz y la Seguridad. Su secretario general, Andrés Rasmussen, espera que Siria tome todas las medidas necesarias para evitar incidentes de este tipo en el futuro. Según el político danés, todos los países miembros están con Turquía en un espíritu de clara solidaridad y seguirán de cerca y con gran atención todo lo que pueda ocurrir en la zona. Se espera que la OTAN vuelva a tratar el asunto en una nueva reunión a finales de esta semana o durante la próxima.